Este 25 de mayo, el Corsódromo de Gualeguaychú se saca las plumas y se pone la escarapela. Desde el 24 a la noche, comenzamos los festejos con la peña de French y Beruti. Y el 25, desde las 11 de la mañana, celebramos el Día de la Patria. Con música, comidas típicas, bailes y destrezas criollas. Venid y vivamos juntos otra gran fiesta popular. Gualeguaychú, ciudad de todos.